Sí, bueno, la Jefatura de Bancada, ustedes saben, yo he destinado hace unos días, gracias a la legitimidad que me dan mis colegas, y ya estamos desempeñando las funciones, de eso no hay ningún problema. Como les decía, el espacio no determina nuestro trabajo, no determina el lugar de reunión también, lo podemos hacer en nuestra oficina, y entiendo que solamente son diligencias administrativas que hay que cumplir y punto, ¿no? Nuestra mayor preocupación ahorita es concretar o llevar a cabo, o llevar hacia nuestras provincias, los proyectos anhelados que están en carpeta, pero que hasta ahora no se han concretado. Hemos tenido reuniones técnicas, básicamente, donde se nos ha informado, sobre todo una serie de proyectos, pero más que todo la difícil situación económica que estamos viviendo en la gobernación. Solamente estoy esperando que me notifique el oficial mayor, creo que es de mínima importancia, el espacio lo vamos a ocupar en su debido momento, y eso no hay ningún problema. La verdad es que no conozco, no conozco, vi el letrero, vi el letrero que estaba ahí tipo advertencia para no ingresar, pero entiendo, es el cuidado de los activos que habían en el interior también para que estos sean respetados y en su debido momento sean formalizados en su entrega y recepción. Gracias. 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 Gracias.